¡Gracias! 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 ¡Nadie! ¡Para! ¡Estamos bien! ¡Para! ¡Estamos bien! ¡Venga! 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 ¡Venga Vamos a volar güey, vamos a volar Vamos a volar güey, vamos a volar güey, vamos a volar güey Vamos a volar güey, vamos a volar güey Vamos a volar güey Vamos a volar güey Vamos a volar güey, vamos a volar güey Vamos a volar güey, vamos a volar güey Vamos a volar güey, vamos a volar güey ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Salir, salir! ¡Ay! ¡Seva, seva! ¡Saquemos! ¡Para arriba! ¡Vale! ¡La marca! ¡Los otros! ¡Chemip! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Tempo! ¡Vamos! 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 ¡Mirá a verlo viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení conmigo! ¡Vení, andá! ¡Vení, y ve! ¡Vení! ¡Vení, y ve! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!